Federación Médica Regional anuncia paro preventivo de 48 horas a nivel nacional, donde cerca de 12.000 trabajadores en el sector salud estarán acatando dicha médica. La Federación Médica de la Región Arequipa anuncia paro preventivo de 48 horas para el mes de septiembre, debido a que se quiera reducir el presupuesto que se recibe en los hospitales en 2.300 millones de soles para el año 2016, así como también de los recortes a bonos de a todos los trabajadores de dicho sector. Que ya no se va a dar a partir de 2016, y es más, se está acondicionando con el llamado Profan 1, Profan 2 y Profan 3. Y aparte la problemática regional en donde la gobernadora, bueno, está demostrando pues que no le interesa la salud de la población al ser caso omiso a las múltiples oficios en donde nosotros nos está dirigiendo para tener un diálogo con resultados. La intención de la Federación es que esta paralización sea acatada por todos los trabajadores asistenciales de la Región Arequipa, así como también a nivel nacional, dicha medida de protesta se estaría estableciendo este 31 de agosto en la Federación Médica Regional. Ya muchos de estos trabajadores ya están coordinando con la Federación porque esta situación de un recorte de un bono está afectando a todos los trabajadores asistenciales de la región y a nivel nacional también. Además pide la destitución del actual Gerente Regional de Salud, así como también de los directores de los hospitales y de todas las redes asistenciales debido a que habría incapacidad por dichas autoridades en ejercer el cargo. Evitar esta paralización, pero sin embargo no ha sido posible este diálogo, están incumpliendo ellos y es de suma necesidad por el bien de la salud de la población que el Gerente Regional de Salud, los directores de los hospitales, el director del Irensur y de las redes dejen los cargos para que asuman otros colegas que sí le pongan mayor empeño y solucionen los problemas porque es el colmo. Más de 12.000 trabajadores del sector salud estarían paralizando, afectando así a todos los hospitales de la región Arequipa. Sin embargo, esta medida de lucha se estaría programando recién el próximo 31 de agosto mediante una asamoría realizada en la Federación Médica Regional. Gracias.